Café y diabetes. ¿El café es malo para la diabetes? Es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que por favor, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melisa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar del café y qué efecto tiene directamente en el organismo de una persona que vive con diabetes. Yo sé que ese tema genera controversia porque a muchos de nosotros nos gusta tomar café en repetidas ocasiones en el transcurso del día. Y el café forma parte del ritual de convivencia de muchos hogares y de muchas familias. Pero algo que tenemos que reconocer es que a veces tomamos el café e inocentemente le agregamos elementos que tienen carbohidratos. Es decir, elementos que pueden subir mi nivel de glucosa y en algunas ocasiones hasta nivel acelerado. Lo primero que quiero que sepas es que si tú tomas una taza de café y la acompañas con un vaso de leche aquí vas a obtener 15 gramos de carbohidratos. Es decir, una porción de elementos que te van a subir la glucosa. Si tú acompañas tu café de una cucharadita de azúcar ahí vas a agregar 5 gramos de carbohidratos a tu dieta y te pueden subir tus niveles de glucosa de una manera en que en 15 minutos después ya está tu glucosa un poquito elevada. Si tú decides tomar tu café con miel y le pones una cucharadita de miel la miel también es un carbohidrato y te va a subir tu glucosa en cuestión de minutos. Esto es importante que lo sepas porque lo ideal cuando se vive con diabetes es tomar café pero no agregarle en lo absoluto ni miel, ni propiamente azúcar de mesa ni tampoco acompañarlo de leche. Ahora, cuando tú decides acompañar tu café con leche en polvo lo único que estamos agregando a nuestro café es grasa. Si nosotros decidimos acompañarlo de leche como es la famosa leche clavel, por ejemplo, lo que estamos agregando inocentemente es grasa a nuestro cafecito además de un poquito de carbohidratos. Entonces, lo más prudente es reconocer que el café no debe de acompañarse de estos elementos. Hola, soy yo, nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que, gracias, bye bye. Y voy a explicarte por qué razón no es conveniente independientemente de que tengamos diabetes o no. Hay científicos que han estudiado el efecto del café en el cuerpo y aseguran que si yo me tomo el café aún sin leche, aún sin azúcar, aún sin miel me puede subir la glucosa. ¿Cómo, doctora? O sea, si yo me tomo mi café solito ¿se me puede subir el azúcar? La respuesta es sí. Y esto es porque hay científicos que aseguran que cuando tomamos café estimulamos la liberación de glucosa hepática simplemente porque cuando tomamos café la cafeína provoca la liberación de adrenalina. La adrenalina llega y estimula el hígado y el hígado libera glucosa que hace que se suba en el torrente sanguíneo. Este estudio obviamente nos ha puesto en alerta a muchos profesionales de la salud y les decimos a nuestros pacientes que sean muy responsables y traten de evitar el consumo de café para que no vayan a tener sorpresas a la hora de tomar. Quiero que analices algo bien importante para que tú puedas tener la tranquilidad de que el café no te sube a ti tu azúcar aún no le pongas azúcar, miel o ningún otro componente con carbohidratos te recomiendo que midas tu glucosa en ayunas antes de desayunar y que desayunes un desayuno fijo por ejemplo que te tomes que te comas un sándwich con dos piezas de pan que tenga pollito y que tenga muchos vegetales jitomate, cebolla, lechuga, espinaca, zanahoria que tenga suficientes y lo acompañes de un vaso de agua y evidentemente de un café sin azúcar sin miel te lo tomes y midas tu glucosa dos horas después Al día siguiente hagas el mismo desayuno y midas tu glucosa antes y después de desayunar por ejemplo si tú vas a desayunar a las 9 de la mañana tómate tu glucosa a las 9 en punto y empieza a desayunar lo mismo que el día anterior un sándwich con pollo acompañado de por ejemplo lechuga, espinaca, cebolla, jitomate zanahorias ralladitas y lo acompañas con un vaso de agua y ves si tu glucosa salió exactamente igual que el día anterior o si hubo un incremento si hubo un incremento en tu glucosa lo más aconsejable es que por favor evites el consumo del café yo sé que esto te pone nervioso porque el café a todos nos encanta el café forma parte del ritual de convivencia de muchos hogares además tiene un sabor muy peculiar y durante miles y miles de años ha formado parte de la alimentación de muchos ciudadanos pero déjame decirte que no solo el café tendría este efecto en el organismo desafortunadamente la cafeína es la principal responsable de la liberación de glucosa hepática entonces la cafeína no solo la vamos a encontrar en el café la vamos a reencontrar en los refrescos de cola en el chocolate también en la leche por ejemplo que tenga que sea acompañada de chocolate las bebidas energizantes algunos tés obviamente la cafeína en el café en algunas semillas e inclusive frutas que tienen cafeína y por supuesto medicamentos una de las cosas que sí te voy a invitar a reflexionar es que el café por ningún motivo se recomienda en niños menores de 3 años tampoco es conveniente tomarlo después de las 17 horas es decir después de las 5 de la tarde también no es conveniente que lo tomen las mujeres embarazadas y por supuesto los pacientes que son hipertensos y esto te lo digo porque el café puede generar insomnio en muchas personas esto no es una regla que afecte o que se ejecuta en todos los pacientes pero en un número importante de pacientes la cafeína puede generar insomnio puede generar ansiedad también puede aumentar la frecuencia cardíaca y generar taquicardias puede generar trastornos del sueño además de alteraciones en la conciliación del sueño es decir nos cuesta el trabajo empezar a dormir también puede haber una irritación de la mucosa gástrica y no menos importante puede haber agitación algunos estudios señalan que puede generar alteraciones en la calidad del sueño donde no tenemos un sueño reparador y puede aumentar los niveles de presión arterial también puede generar síntomas de abstinencia cuando ya te volviste de alguna manera adicto al café hay otros estudios que señalan que el café puede generar gastritis, reflujo, sensación de quemazón en el estómago e inclusive enfermedad ácido péptica hay que reconocer que el café es una sustancia que genera placer pero al mismo tiempo es una sustancia estimulante, psicoactiva y que forma parte de muchos de los elementos de apoyo social ahora, no todo es malo en el café la realidad es que hay otros estudios que se contraponen a lo anterior y señalan que el café puede reducir el riesgo de Alzheimer inclusive de Parkinson también se ha demostrado que puede reducir los riesgos de diabetes tipo 2 y que de alguna manera puede empezar a generar saciedad en los pacientes tiene antioxidantes y además puede ayudar a reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares si te das cuenta hay estudios que respaldan la toma de café y otros que nos sugieren evitar su consumo pero algo que debes de saber independiente a todo es que el café preferentemente no se debe de acompañar ni de leche, ni de azúcar, ni de miel para evidentemente evitar el aumento de glucosa en tu sangre también es conveniente que estés atento y que por favor no le agregues leche en polvo para que no le agregues grasa o estas leches que también están muy concentradas porque le estarías agregando grasa recuerda que si tú decides tomar café con leche y decides tomar leche light es muy probable que estés consumiendo la misma cantidad de azúcar pero muy importantemente un poco menos de grasa entonces cuando hablemos de leche hablamos de leche light contemplando que lo único que se va a reducir va a ser la grasa si tú quisieras que la leche que acompaña a tu café tenga menos azúcar te sugiero que sea leche de coco sin azúcar o leche de almendras sin azúcar para que tengas un aporte menor de carbohidratos en tu dieta si a ti te gustó este video del café por favor ayúdanme a compartir por favor comparte, 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 comparte este video suscríbete a mi canal de YouTube activa las campanas de notificaciones tanto de YouTube como de Facebook y por favor sígueme en mis otras redes sociales acuérdate que tengo TikTok que tengo Instagram que tengo Facebook recuerda por favor que tengo un segundo canal de YouTube que se llama Melisa Tejeida Podcast y también te invitaría a que por favor le des like a mi video lo compartas y nos vemos en la siguiente transmisión muchísimas gracias por formar parte de este video me siento muy bendecida que Dios te acompañe y te cuide y nos vemos en la siguiente transmisión los amo infinitamente a todos bye bye